Respiren hondo, hagan burbuja, voten sus rollos y conecten con su estado rock. Soy Coco Neó, el primer fotomántico del mundo, y hoy hablaremos del signo más soñador de todos, cáncer. Cáncer es un signo al que le encanta soñar y fantasear. Su imaginación rebasa todo tipo de encuadres, y eso hace del inventivo cáncer un fotógrafo muy especial. ¿Con qué estará soñando el idealista cáncer? ¡Cáncer! Cuéntanos romántico cáncer, ¿con qué soñabas? Mmm, dinero y fama. No seas tan materialista, iluso cáncer. Seguro tienes un sueño más espiritual. ¡Cáncer! Mejor continuamos con la lectura del tarot fotomántico del cariñoso cáncer. La carta de la foto velada no es un buen augurio. Combinada con el píxel muerto, nos hace suponer que tendrás que reparar sí o sí en un error del pasado. No tengas miedo que después de eso, todo será mejor. La solución está en la sabiduría de la burbuja. Apóyate en tus seres queridos para encontrar el equilibrio que necesitas. Tu temperatura ideal, 3600 Kelvin. Ya nos vemos en un siguiente plano astral. ¿Te encantó el tarot fotomántico? ¿Tú también quieres leer el futuro de todos tus amigos? Adquiere este mágico tarot lleno de cartas especiales para conocer el futuro fotomántico. Escríbenos con el hashtag YoQuieroSerComoCoco y cuéntanos qué te gustaría saber de tu futuro. ¡Fotománticos! No se olviden de dejar un comentario, ponerle like al video y suscribirse al canal para recibir su dosis de... Plano Astral. Mucha luz para sus días. ¡Gracias!